Bienvenidos esta semana a nuestra entrevista, los miércoles como siempre desde la radio pública de todos los moguereños y en otras horas en las pantallas de Moguer Televisión a lo largo de toda la semana. Hoy vamos a hablar, se inicia el mes de julio y también la programación que se hace y se diseña desde la Fundación Municipal de Cultura y que es conocida en la provincia de Huelva y también en otros rincones de Andalucía como el Festival Luna de Verano. Cómo no, tenemos para hablar de eso a la propia concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Moguer, Lourdes Garrido. Bienvenida. Muy buena. Vamos a hablar, si te parece, porque siempre también, aparte de lo que vamos a tener de contenido en ese Festival Luna de Verano, el folleto, lo que es el continente, es también muy importante y ya se puede recoger en la Fundación Municipal de Cultura para tener toda la información de lo que vamos a tener en estos meses, julio y agosto. Enseñanos ese folleto. Bueno, pues este es el formato de este año para Luna de Verano. Este dístico dice mucho de cómo se programa Luna, con ilusión, con esfuerzo, con colaboraciones imprescindibles para que los proyectos culturales y de formación salgan adelante. Este dístico tan maravilloso que lleva como portada la Compañía de Teatro del Velador, con la que vamos a inaugurar, está diseñado por Miguel Ollero, nuestro gran director de la Fundación Municipal de Cultura, al que tengo que agradecerle su trabajo siempre, mano a mano, para que este festival salga adelante. También con Pepe Camacho, el programador de este festival. La verdad que tengo la suerte de contar con grandes profesionales, muy motivados en su trabajo, con mucho cariño que le dedican y muchas horas de esfuerzo a que este festival sea una realidad. Este dístico, agradecerle, por supuesto, la colaboración a la Diputación de Huelva, sin que no hubiera sido posible disfrutar de nuevo de esta calidad. Este dístico, que debería de estar en los bolsillos ya de todos los moguereños y moguereñas para no perdernos nada de lo que traemos a nuestro pueblo. Una luna y un festival de verano lleno de contenido, de calidad, de risas, de aventuras, de arte, de cultura, lleno, porque además lo desarrollamos en unos espacios tan maravillosos de los que podemos disfrutar este verano en nuestro pueblo, llenos también de historia, como es el claustro de las Madres del Convento Santa Clara o en el claustro de San Francisco. Yo creo que hay algo que me preocupaba a mí al principio, cuando empezamos a ver qué posibilidades teníamos para luna, porque cuando se pasan por tantas dificultades económicas, pues muchas veces hay que bajar un poco el listón o dejar algún día sin teatro, pero la verdad es que muchos de esos problemas se han solucionado. Estamos muy orgullosos, gracias al circuito de la Junta de Andalucía también, Enrédate, que es un circuito que está lleno de calidad. No hay ni un grupo que ya no tuviéramos previsto por apuntar alto a traernos a moguer que se haya quedado fuera. Tenemos todos los miércoles repletos, gracias también, por supuesto, a la UNIA, que está colaborando desde hace ya muchísimos años y vuelve a colaborar este año con dos de los espectáculos que ofrecemos en el festival. Y nada, empezamos a explicar un poco cómo va esa programación. A mí me gustaría también, Lourdes, que hicieras un inciso porque a modo introductorio, como aparece también en este magnífico díptico o en este magnífico programa de mano, hay un texto a modo introductorio que a mí me gustaría que me leyeras porque hay algunas cosas que de verdad hacen que sintamos hasta un poco de escalofrío. Sí. Bueno, yo creo que es un texto que resume muy bien la energía y el objetivo de Luna. De nuevo llega esa luna de todos los veranos que nos trae teatro, música, color y sones flamencos, que nos trae imaginación, sonrisa, felicidad y bienestar. La luna que ilumina, que nos hace más libres desde las artes, más sensibles, más humanos. La luna que nos ilumina, no con reflejos de luz solar, sino con sonidos mágicos, con palabras sabias, con gestos estridentes o con pautados silencios. Luna llena, completamente llena de contenido, sorprendente, rica, con una programación extraordinaria por su calidad, variada en su concepción y que nos ofrece una oportunidad única que no debemos dejar pasar, de crecer como personas con ella, con nuestra luna, la luna del Festival Luna de Verano. Pues el objetivo que también se marca nada más iniciar este programa de mano del Festival Luna de Verano. Tenemos muchas cosas porque son dos meses, julio y agosto, cargado de actividades, no solamente en Mazagón, sino también tenemos la oportunidad de disfrutarlo aquí en nuestra localidad, en Moguén. Pero me gustaría que resaltaras los momentos especiales porque hay días para unos eventos y días para otros. Claro, debido a la cantidad de actividad cultural, pues hemos intentado organizarla de alguna manera por concepto que la gente tuviera claro para su selección, para que fuera mucho más claro a la hora de coger el folleto, pues leerlo y saber qué quieres hacer y organizarte el verano en definitiva. Entonces, claro, hay que tener los lunes con la Concejalía de Juventud, tendremos cine de barrio, pues los diferentes barrios de Moguer. Los miércoles, pues teatro en Moguer, tanto en el claustro de la Madre como en el convento de San Francisco, también el Castillo Santo Domingo. Los viernes, pues programación en Mazagón. Y los sábados, la luna flamenca. El flamenco es indispensable en nuestra programación. Es algo con lo que queremos enriquecer nuestro pueblo. Es algo que queremos apoyar y colaborar y con lo que trabajamos mano a mano y día a día con la peña flamenca de nuestro municipio. Así, en líneas generales, pues eso es lo que hay que tener en nuestra cabeza. Los lunes, cine. Los miércoles, teatro. Los viernes, mazagón. Y los sábados, flamenco. También tendremos algún concierto, uno en Moguer y otro en Mazagón, para enriquecer también un poco de música y de alegría y de nuestros talentos moguereños, tanto en Moguer como en Mazagón. Pues importante recordar cada uno de esos días de la semana en el que estará presente ese festival luna de verano. Me gustaría que me hablaras de la jornada inaugural, miércoles. Mañana, el miércoles, por la tarde, inauguraremos una exposición colectiva de la Asociación Francisco Montenegro. Una asociación con muchísimos artistas plásticos onubenses que nos van a traer pinturas, esculturas de diferentes técnicas. Una exposición muy enriquecedora. Es difícil que no te guste porque se tocan muchísimas disciplinas, óleo, incrustaciones, acuarelas, marinas, bueno, de todo un poco. Y las esculturas también son fantásticas. Agradecer desde aquí a esta asociación su colaboración y su apuesta por Moguer para su exposición durante todo el periodo estival. También agradecer la colaboración de Antonio García, el presidente de esta asociación, que está trabajando mano a mano con nuestros técnicos de cultura. El comisario de esta exposición, Juan de Dios Rodríguez, también muy ilusionado con el comienzo de luna de verano. Y agradecer sobre todo la ilusión y la colaboración de todos estos artistas onubenses. Bueno, que estoy segura que muchos de ellos estarán mañana aquí para la inauguración del festival, el miércoles. Y después de inaugurar la exposición pasaremos al claustro de las madres y allí podremos disfrutar de la compañía Teatro del Velador, que viene a traernos una comedia del siglo de oro, burlesca, que consiguen cambiar lo trágico por lo cómico, llena de esa fotografía barroca, con artistas conocidos como Juanjo Macías. Y una obra espectacular, con un gran caché que hemos conseguido traer gracias al circuito de teatro andaluz en Redaté, que se titula El Rey Perico y la Dama Tuerta. Para comenzar, yo creo que va a decirle mucho a la gente de lo que va a ser este festival. Un festival lleno de risas, de humor, de ironía, de burla, que va a hacernoslo pasar muy bien en un sitio tan espectacular como es el claustro de las madres. Invitar a los moguereños porque es muy especial, es muy especial cuando se produce esa simbiosis de un espacio escénico tan maravilloso, con la calidad de estos actores, con esta comedia tan fantástica. Así que animaros, que asistáis el miércoles, que empecéis bien el verano y que estoy segura que os va a quitar un poco de la vida cotidiana. Bueno, eso será la jornada inaugural. Estamos en una semana en la que el flamenco también es protagonista. Sí. Hemos iniciado el viernes con la clausura de las escuelas de cante, baile y guitarra. El lunes fue la jornada inaugural en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez. Continuamos con muchas actividades, pero tenemos el festival este sábado. Sí. Esta semana está dedicada al flamenco. Nuestro festival flamenco viene con esta semana flamenca dedicada a todo lo relacionado con la cultura del flamenco. La Peña ha organizado exposiciones. Inauguramos el lunes una exposición estupenda en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón, llena de momentos muy especiales porque los protagonistas son los niños y adultos de estas escuelas de la peña con las que no hemos dejado de trabajar ni un solo momento y no hemos dejado de luchar para que una peña que lucha día a día en momentos tan difíciles encuentre ese apoyo que necesita y para que Moguer realmente, tan aficionado al flamenco cuando se quiere formar en esa disciplina, pues tenga un centro donde hacerlo. Bueno, pues además de la exposición, el martes la conferencia de teatro, el viernes cine, todos los días habrá una actividad flamenca y la guinda pues será el festival. El festival que además este año le hará un homenaje al trabas china, que es muy querido en este pueblo, se lo merece porque lleva muchísimos años luchando por esta peña, con una afición muy grande él y toda su familia y a mí me alegró mucho que fuera elegido para el homenaje de este año. También tendremos grandes artistas del flamenco como Julián Estrada, José Valencia, a la guitarra, pues dos grandes artistas jóvenes y moguereños, Franci Gómez y Álvaro Mora. La verdad es que hay mucha juventud demostrando su talento aquí en Moguer y hay que apoyarlo. Al baile pastora Galván y como presentador Ramón Arroyo, que es el que también dará la conferencia hoy martes. Yo espero que el pueblo de Moguer esté ahí apoyando al flamenco, a nuestro pueblo y a la peña y a todos estos artistas que con tanta ilusión año tras año, ya es el 39 festival, están ahí pese a todas las dificultades económicos. El ayuntamiento ha estado con ellos, hemos colaborado como prometimos desde el principio que haríamos y nada, ya solo nos queda disfrutar de esta maravillosa semana y de ese gran festival. Bueno, pues ese festival en esta semana y esa programación del festival luna de verano. ¿Qué más cosas nos puedes destacar, Lourdes, este mes de julio? Bueno, pues para el martes 16, pues cuando tendremos un gran concierto en la Plaza de las Mojas, de la banda elemental del Liceo de la Música Municipal. Una banda llena también de profesionales, músicos de Moguer, de la cual nos sentimos muy orgullosos todo el pueblo de Moguer y que nos va a traer frescura, música y paso doble a nuestra Plaza de las Mojas. Así que invitarles a las 10 de la noche, ya una hora con la fresquita muy apropiada, para que podamos disfrutar de este gran concierto. Un día después, el miércoles 17, pues volvemos a tener teatro, Malas es solo, con el que vamos a empezar de la sonrisa y vamos a acabar con la carcajada. Un gran profesional, unos grandes profesionales encima del escenario, que a través de la vida cotidiana, pues nos van a presentar una serie de circunstancias para que consigamos reírnos. Incluso va a involucrar un poco al público, que eso también hace el espectáculo muy divertido y entretenido. La mayoría de todos los espectáculos de teatro tendrán una taquilla de 3 euros, con lo cual hemos intentado, pues eso, que siga siendo asequible a todos los bolsillos. Esta compañía, Malas es solo, nos trae una obra titulada Cuando se come aquí, muy para los tiempos que corren. Y nada, promete sonrisas y diversión. Esta misma semana, el viernes 19, ya en Mazagón, se volverá a poner en escena, aunque esta vez en un espacio abierto, La cabeza del dragón. Una obra de Valle Inclán, que tiene como actores y actrices, pues... Agente de Moguer, ¿no? Agente de Moguer. Yo iba a decir a grandes afeccionados, ya no sé si decía afeccionados o profesionales, porque sí es verdad que ya hay una mezcla. Su director, Juan Luis Ferrer, implicado profesionalmente, pero también personalmente en el mundo del teatro, es un gran profesional de las artes escénicas. Ha montado una obra genial, con un vestuario estupendo, una escenografía también. Agradecer a Abraham Cuellar su colaboración con el taller municipal. Y grandes artistas, porque la verdad es que cuenta con un grupo estupendo, que ha hecho un trabajo genial de vocalización, de texto, de interpretación. Una obra muy divertida y para todos los públicos, para pequeños y grandes. Así que os animo a que existáis allí en el Mazagón, en el colegio El Faro, a las 11 de la noche. Bueno, del viernes 19 de julio se acaba un poco esa semana. Volvemos al miércoles, concretamente al claustro de San Francisco, con otra apuesta de teatro. Cuéntanos, ¿de qué va esto? Es un nombre muy raro, la Funambiolistas. La palabra se me complicó un poco cuando hicimos aquí la entrevista de la radio. Pues la verdad es que este es uno de los espectáculos que más ilusión me ha hecho traer, porque es un espectáculo que mezcla dos artes escénicas, que, bueno, que cuando las mezclas es un costel molotov. La música y el humor escénico. Con tres chicas con un talento muy especial. De hecho, ganó en el 2013 el premio Talent de Madrid. Ellas han participado en la Expo 2010 de Shanghái con un gran éxito y tenemos la oportunidad de verlas en Muguer, en el claustro de San Francisco. Así que no podéis perderos esa oportunidad de ver a estas chicas, pues, cómo tocan los instrumentos, cómo hace que nos riamos. Un argumento genial, lleno de magia y espectáculo. Bueno, pues de las Funambiolistas nos vamos después, el jueves, a otro concierto. En este caso, el Tour Solidario Flamenco. Sí, ya es el tercero. La verdad que empezó abriendo puertas, ahí tanteando cómo se podía hacer. Se animaron al final a llevarlo a cabo y debido al gran éxito, a las grandes colaboraciones que está teniendo, a las respuestas del público, tanto de Muguer como de Mazagón, que nos trasladamos allí a apoyar esta asociación que se merece tanto nuestro esfuerzo, pues ya es el tercer año, el tercer Tour Flamenco, que estoy segura que no nos va a defraudar y que desde aquí, por supuesto, animar a todos los moguereños y moguereñas y a todo el mundo que esté en Mazagón a que apoye la causa y disfrute de esa noche flamenca, que estoy segura que va a ser estupenda. Además, al precio de dos euros podremos colaborar con esta asociación de toda la comarca, porque no solamente atienda a esas personas de nuestra localidad. Bueno, empezamos a hablar ya de esas fiestas de Mazagón, de principios finales, principios de agosto, con la presentación de las fiestas del programa de festejo de la revista Mazagón, en esa votadura también, en el Colegio El Faro. Sí, en el Colegio El Faro. Pues es un momento especial la votadura de Mazagón, porque realmente se presenta el cartel de las fiestas, es como el pórtico moguere, pero la votadura Mazagón, nuestro municipio tiene la gran suerte de tener dobles fiestas, tanto en romería como en veladas, como en actividad cultural. Bueno, pues allí presentaremos la revista Mazagón, develaremos el cartel de las fiestas de Mazagón y además disfrutaremos de una actuación de un grupo de sevillanas y flamencos del mismo Mazagón, que se llama Rompeolas, que está a punto de editar un disco y que desde aquí les deseo toda la suerte del mundo y darles las gracias por su colaboración en esta actividad. Bueno, de la votadura también tendríamos que hablar, hablabas de que los sábados se dedicaban a la luna flamenca, tanto en Moguer como en Mazagón. Nos vamos ya a los últimos días del mes de julio, detallando la programación de este festival, luna de verano 2013, luna flamenca en nuestra localidad el día 27. El espíritu de la luna flamenca es un poco rememorar los años en los que el flamenco estaba en nuestras tascas, en pequeños escenarios y lo que hemos hecho es adaptar un poco ese espíritu a nuestra vida cotidiana y la verdad que vamos a tener la suerte de disfrutar del flamenco en nuestras plazas y llenar de esos sones que tanto nos gustan, tomándonos unas copas, unas tapitas, en diferentes ubicaciones de nuestro pueblo. Agradecer, como ya he hecho antes, no puedo hacer otra cosa que agradecerle, a la peña flamenca por esta colaboración y, por supuesto, a todos los artistas de manera individual que colaboran en estas actividades como María Canea, Francis, Tragachina, Antonio Caballero, no sé, seguro que sin los nombres a todos me voy a olvidar de muchísima gente, así que un agradecimiento general. Además, creo que eso favorece también mucho que la gente pues vayamos a las plazas, consumamos, con lo cual el comercio también pues verá también sus ventajas, que es muy importante promover el consumo y que venga gente de fuera también a nuestro pueblo. También me gustaría resaltar del Festival Luna de Verano en esta ocasión, bueno, pues el apoyo que en este caso la Fundación Municipal de Cultura presta a la gente de Moguer y estamos hablando de que, aunque Lourdes haya estado comentando que precisamente cada espectáculo de teatro es un poco de humor, irónico, se trae al Festival Luna de Verano en esta ocasión una obra, una obra de un moguereño, pero además en el que se ha fijado un gran dramaturgo como es Alfonso Zurro, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa. No, 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 no. Daniel Blanco escribe esta obra, Gente a la que le cambia la vida, una obra con un carácter completamente diferente a lo que generalmente es Luna, pero yo creo que atrevernos y poner una gotita de diferencia pues también hace que un poco que espabilemos y nos abra la mente. Esta obra se basa en la frustración y lo que puede afectar en la pareja, el drama de cuando se ve la maternidad frustrada. Daniel Blanco ha puesto toda la carne en el asador en esta obra de teatro, de hecho le hizo ganar el premio de la Universidad de Sevilla 2010. Es una obra dirigida por Alfonso Zurro, uno de los grandes directores, y cuando se produce esa casualidad, bueno, casualidad, o cuando dos grandes profesionales se unen, como Daniel Blanco, que es un talento moguereño con premios de literatura, de teatro, y además tenemos la suerte de contar con que se dirige la obra a Alfonso Zurro, pues no podíamos pasar por alto este hecho y pasar y traernos a aprovechar la oportunidad de que lo teníamos tan cerca y traerlos aquí a Moguer en este festival Luna de Verano. Será el último miércoles de julio y yo creo que será una manera estupenda de darle un homenaje a nuestro pueblo, a este chico, a Daniel Blanco, que está llevando nuestro nombre, el nombre de Moguer, por toda la comunidad autónoma de Andalucía y también a nivel nacional y desde aquí desearle toda la suerte del mundo. Una gran promesa, compañero, además, que es Daniel Blanco, periodista, que al final, como decía él en muchas ocasiones, se ha dejado el mundo del periodismo para dedicarse al mundo de escritor y es, sin duda, una muy valiente por su parte. Vamos a quedarnos porque de ese último día del mes de julio, miércoles, pasamos al siguiente miércoles, al 7 de agosto, volvemos a vernos en el claustro de San Francisco con otra propuesta teatral. Sí, ¿Quién mató a Gregorio Varela? Una apuesta de la cerda teatro que me gustaría destacar de este montaje la gran profesionalidad de Ignacio Andreu. Tenemos actores muy buenos en nuestro festival. Este hace un poquito de bogar, de investigador, en una obra de teatro que también es un poco de enredo, todo lo que parece en un principio, después no lo es, donde hay muchos culpables y pocos inocentes. Y que estoy segura que llenará de risas y de aplausos este claustro de San Francisco, que tantos momentos inolvidables nos está haciendo pasar a todos aquellos aficionados a la cultura, al arte de nuestro pueblo y a aquellos que nos visitan, gracias a esta maravillosa programación. Bueno, miércoles 7 de agosto, jueves, segundo concierto. Sí, esta vez el concierto de la banda Hermanos Niños, músicos curtidos, ya la banda va a hacer 25 años. Un concierto preparado con mucha ilusión, muy variado, con canciones tropicales, bandas sonoras, sevillanas, de todo un poco. Van a hacer temblar a esa plaza de Odón Betanzo porque esta vez será en Mazagón el concierto. A la gente de Mazagón le gusta mucho este tipo de conciertos, responde muy bien y ahí tenemos que estar para ellos, para la gente de Moguer que nos trasladamos en periodo estival a Mazagón y para todos aquellos visitantes que quieran aprovechar estas circunstancias para visitar Mazagón. Bueno, vamos a quedarnos de nuevo en Mazagón, no, sería en la plaza del Marqués, con una nueva luna flamenca que tendríamos ese día, el sábado 10. Pues sí, serán los cantadores y cantadoras de esta peña los que sean protagonistas de la plaza del Marqués desde el 10 de agosto. Es la luna flamenca de agosto, realmente aquí en Moguer porque ya el sábado siguiente habrá otra pero será en Mazagón donde será el baile, el protagonista con las niñas de María Canea como protagonistas. Unas niñas que nos han hecho disfrutar muchísimo aquí en el teatro como el viernes pasado en la parrada, en la caseta de la peña de Cantejundo en el recinto ferial y que hace que se nos caiga la baba a todos los que vamos viendo esos pedazos de artistas. Bueno, vamos a seguir hablándoles de teatro, claro, estábamos hablándoles de ese sábado 10 de agosto con una nueva propuesta de luna flamenca que será en este espacio, en la plaza del Marqués de Moguer. Volvemos a ese magnífico escenario que es el claustro de San Francisco con otra propuesta teatral. Tenemos desde luego mucho teatro en este festival luna de verano. Es lo que realmente más gusta, más llena, la gente sale más satisfecha. Y atrae también a un público distinto al de Moguer. Son muchas las personas que se trasladan desde Mazagón, desde La Cristina, desde Sevilla, desde toda la zona de playa. Sí, ya el festival luna cuenta con una trayectoria, hubo un momento que quizás flojeó por todas las circunstancias, pero de verdad yo creo que este año va a ser especial porque realmente la calidad es mucha y la selección que se ha hecho desde la fundación también muy buena. Así que yo creo que esto va a hacer que os aficionéis. Si vais, es el momento, si no habéis ido nunca a una obra de teatro, es el momento de elegir algún espectáculo de luna para ir y enredarte. Yo creo que el circuito de enredarte es un nombre muy apropiado para el teatro porque sí es verdad que cuando empiezas a conocer Moguer no tiene nada que ver con el cine, aunque veas un mismo espectáculo repetido siempre es diferente. De hecho, mira, el miércoles 14 de agosto, el teatro del que estamos hablando en San Francisco, bueno, pues es una obra que ya trajimos, Moguer ya ha estado aquí, pero a petición del público la volvemos a traer. ¿Por qué? Porque, bueno, después de haber estado rondando por toda España, volvió a Sevilla. Miles de reposiciones que han tenido que hacer con un gran éxito. Y la gente decía, Lourdes, por favor, tráete la que no tengamos que ir a Sevilla a verla. Así que eso hemos hecho, apostamos por esta obra, Estrellas Sublimes, tanto en Moguer como en Mazagón. Una obra irreverente, un poco, llena de burlas, llena de preocupaciones de mujeres y con una presencia un tanto divina, que tú sabes que en el teatro nos permitimos muchas licencias. Yo espero que os guste y que os riáis muchísimo en esta obra puesta y defendida estupendamente por grandes actrices de la compañía Bastarda Española. Eso será el miércoles 14, como decía Lourdes, en el claustro de San Francisco, pero el viernes se repite, vuelve a ponerse en escena, pero esta vez en Mazagón, el viernes 16. Es un público diferente, el de Moguer y Mazagón es un público... Y un escenario también diferente. Y un escenario distinto. Y desde la Fundación Municipal de Cultura y desde el Ayuntamiento de Moguer, sin el cual no seríamos nada, pues apostamos firmemente por tener y defender una programación cultural también en Mazagón. En Moguer, por supuesto, pero también en Mazagón. Porque es un entorno maravilloso, porque en verano se llena de gente y porque el público responde de manera extraordinaria. Y antes de terminar, todos los años dedicamos un espacio como es el Parque Hermanos Niños para hacer una representación en la que los niños son protagonistas. En esta ocasión, prácticamente terminando la programación del mes de agosto es cuando se apuesta por este espectáculo. Sí, este año de la Compañía Maravilla traemos Lapsus Desconcierto Acústico. Es una obra especial, distinta a lo que se viene proponiendo en el parque porque, bueno, ya era hora de sorprender un poco también a los niños, que son un público muy exigente, muy especial y que no conocen la hipocresía. Así que, si les gusta, aplauden y dicen, oye, y ya llevábamos unos años un poco repitiendo el mismo formato de cuentos, estupendo, porque funciona genial. Pero, bueno, este año queremos probar algo distinto, lleno de magia, de encanto, un teatro más suave, de sonrisa, de... Yo creo que les va a gustar muchísimo al público de Moguer, porque sí es verdad que incluso cuando en Velada en la Gala Infantil hemos traído así algo de magia, un espectáculo más lento en el cual a mí me cuesta a veces entrar cuando me lo intentan venderlo, representarte, porque siempre tú piensas en feria o en niños y piensas en algo muy dinámico, lleno de música, de color, pues no, la verdad es que he descubierto que es un público muy inteligente, como tú dices, Rosa, y cuando realmente es bueno el espectáculo, sabe valorarlo, disfruta y es el público al que más tenemos que apoyar y enriquecer y esto es parte de Luna, cultura y educación, dos pilares por los que apuesta nuestro ayuntamiento de Moguer, a la cabeza Gustavo Cuellar, sin él, pues la Fundación de Cultura estoy segura que lo hubiera tenido muy difícil porque, como ya sabemos, cuando vienen vacas flacas la cultura pues sufre, ¿no? sufre y la verdad, aunque hemos tenido muchos recortes, pues también hemos tenido todo el apoyo de Gustavo y de los compañeros que han hecho posible este festival que hemos preparado desde la Fundación con tanta ilusión y que espero de verdad que los moguereños y las moguereñas y las moguereñas vayáis, lo conozcáis y disfrutéis de estos espectáculos. ¿Terminamos, Lourdes, con ese portico de velada? Pues sí, ya hoy te voy a dar una sorpresa. Ah, buena, pues venga, cuéntame. Que cuando tuvimos la entrevista de radio... No sabía la actuación pero hoy me la vas a decir, ¿verdad? No, ahorita la voy a decir. Pues, bueno, la verdad es que hace, no hace muchos meses estuvo aquí la compañía de teatro de la ONCE con Mateo y había para mí dos actores y artistas que sobresalían del espectáculo, que tenían ese porte de ingenio, de elegancia, de caché, de sencillez y de profesionalidad y de gusto por el flamenco, que llenaban el escenario y encima eran de moguere porque tenemos la suerte en moguere de seguir contando con esos talentos que no paran de darnos satisfacciones. A la guitarra estará Álvaro Mora y al cante María Rodríguez que ya ha ganado premios para reventar todas las vitrinas que hay en Moguer. Apostamos firmemente por este dúo y que lo acompañará también otros músicos profesionales y yo creo que va a ser del Pórtico Velada un pórtico muy especial, lleno de elegancia y caché como siempre ha caracterizado este pórtico. Y encima con gente de nuestra ciudad, de Moguer. A mí me gustaría también destacar porque, claro, una vez que acudimos a un espectáculo de los que hay en el Festival Luna de Verano, nos encontramos lo que es el espacio, el entorno, el claustro de San Francisco, el Monasterio de Santa Clara. Pero esto tiene un trabajo, montaje de escenario, de sonidos, sillas, ahí están los técnicos de la Fundación, de Envisur. Sí, de Envisur. La verdad que cuesta, cuesta por la falta de recursos, tenemos que responder muy bien a esas compañías que vienen a nuestro pueblo porque muchas veces se da el caso que vienen también por lo bien que se les trata, por nuestro entorno, por nuestra gente, por el público tan maravilloso también. Pero es difícil, es difícil desarrollar tanta actividad porque, mira, aquí, por ejemplo, no hemos hablado, hemos comentado que los lunes tiene de barrio, pero no ha hablado cada lunes porque para eso mi compañera Eva seguro que hará una entrevista estupenda. Pero sí te digo que es increíble, ¿no? Tanta actividad con tan poco personal, tan pocos recursos y eso sí le tengo que agradecer en mucho, el gran esfuerzo y trabajo y, bueno, aplaudir una y otra vez los grandes profesionales que hay aquí en la Fundación y también en Envisur. Agradecerle también a Antonio Díaz, a Miguel Ollero, como siempre, que estén ahí trabajando y luchando por hacer posible esta vez luna de verano y ya estamos enredados también con veladas y las fiestas de Mazagón porque la verdad que ahora la actividad es frenética. Pero eso lo hablaremos en otro momento aquí en los estudios de Moguer Radio y también para los telespectadores de Moguer Televisión porque están trabajando de forma dura para llevar adelante esas fiestas. A mí me gustaría solamente quedarme con una invitación de la propia Concejala de Cultura a cada uno de los eventos o por lo menos a la jornada inaugural de este miércoles. Sí, yo... Es una buena manera de empezar el verano. Mañana, miércoles, os invito a todos a que estéis aquí en la exposición y después al claustro de las madres nos tomaremos una tapita en nuestra plaza en nuestras plazas de nuestro pueblo estoy segura que va a ser un día muy especial y que os atrapará para todo el verano para que asistáis todos los miércoles y salgáis en estas noches tan franquitas que estamos deseando siempre que llegue las ocho o las nueve de la noche para salir de casa que mucha falta nos hace. Bueno, pues ya lo saben este año los espectáculos de teatro cuestan en torno a tres euros excepto el teatro de la jornada inaugural que cuesta un poquito más seis euros son precios muy asequibles para disfrutar de la cultura este año además tienen este magnífico programa de mano que ya se puede conseguir en la Fundación Municipal de Cultura para estar informado y si no mucho más fácil es acceder a la radio pública de todos los moguereños o a la página web donde podrán encontrar la información puntual de cada una de las propuestas que lanza la Fundación Municipal de Cultura para esta temporada estival gracias Lourdes y gracias la Fundación Municipal de Cultura